Hola chicos, bienvenidísimos a un nuevo video, espero que estén súper súper bien Hoy voy a estar haciendo una video reacción a una canción que por supuesto tiene un video Y ustedes me la han recomendado un montón de veces, se trata de la argentinidad al palo La verdad me llamó la atención el título del video, nunca lo he visto, nunca había escuchado hablar sobre esta canción Pero ustedes me la han recomendado tantas veces que dije bueno, vamos a ver qué tal está, vamos a ver si es buena, si me gusta, no sé Estoy curiosa la verdad Antes de comenzar con este video quería decirles que si les gusta mi contenido se pueden suscribir al canal Además activen las notificaciones, así saben cuando subo un video nuevo Y recuerden seguirme por mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram Los links están en la descripción Sin más que decirles, ¡comenzamos! Creo que este no es el video original, sino que es un video que subió otro usuario a YouTube El video es algo viejo ya, es del 2012 Pero vamos a ver qué tal está Disculpenme la calidad, por supuesto no lo puedo conseguir en mejor calidad Si no lo hubiese colocado en mejor calidad La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacolés Las huellas digitales, los dibujos animados, la perica descartable, la virobel La trapeza y saquina El 6 a 0 a Perú Y muchas otras cosas más La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Gigante como el Ophelico Campeones de fútbol Boxeo y coqueía Locati, Barreda, Monzón Y Corderas también Matan por amor Danos, gaseos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas Pero un coque de mí de francés No somos un lugar Santo y profano a la vez Mistura de alta confusión La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Superbuena La esquina que las más buenas tardes La esquina que las más buenas tardes La esquina que las más buenas ni debe de la canción Demasiado, eh Diseminados Y en franca pasión Hoy no se espera El mundo entero No es para menos La coronación Flota el encanto Del suelo Argento Vamos, vamos Y no me vengan con cuentos chinos En el Che, Carmel o Paladona Solo nada es más como también lo soy yo Y argentinos Gracias a Dios La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La gente pide La libertad De la situación El conflicto La mando La espadones La leche adulterada La ensalo Se hizo la circunidad En el oro La gente pide De la libertad 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 ¡Gracias! Algo loco, vos me lo juro al parado, cuando vos fuiste, yo fui y vine cuarenta veces ¿Cómo no querés que nos quede? Son unos fondos de mierda, son como una vaca de gana Este país está lleno de ladrones ¡Yo, argentino! Como el tiro en el corazón de Favaloro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algénita! ¡Algénita! Demasiado bueno Demasiado bueno Le voy a dar me gusta Bueno, me encantó, la verdad El video, tanto el video como la canción Estuvieron demasiado buenos Estoy casi segura O estoy segura de que ese no es el video oficial De la canción como tal Sin embargo, ese es como el más conocido De hecho, es el que tiene más visualizaciones en YouTube Y no es por menos, de verdad Está buenísimo el video Me gustó como está editado, lastimosamente No tiene mejor calidad Algunos de esos videos son muy difíciles de conseguir En buena calidad, HD y todo lo demás Pero igual se entiende totalmente el mensaje que quería transmitir La persona que hizo el video Y me encantó la canción porque siento que Aparte de ser una canción que demuestra El orgullo que tienen De ser argentinos, que por supuesto Tienen muchísimo de qué estar Orgullosos, también muestran Esa parte de que podemos ser lo mejor Pero también podemos ser lo peor Con la misma facilidad, creo que dice La letra de la canción Esa parte me encantó Porque pienso que nosotros los venezolanos También nos parecemos menos O sea, podemos ser lo mejor Y también podemos ser lo peor De un momento a otro O sea, muy muy rápidamente Y también habla de la corrupción Que existe en Argentina Como en todos los países de Latinoamérica También hay corrupción Es algo que es innegable Habla de ciertos casos puntuales Y la verdad me encantó Me recordó a una banda de Venezuela De Ská, que se llama De su hogar en público Ellos también hacen canciones Similares a esta Pero de Ská en vez de Rock Y la verdad me recordó Sobre todo una canción Que se llama Políticos Paralíticos Si no la han escuchado Escuchenla Estoy segura que les va a gustar Me recordó a esa canción Sobre todo esa parte que les menciono De verdad, muchísimas gracias Por recomendarme la canción Tanto la canción como el video Me encantaron La verdad me encantaría conseguirlo en HD Para poder tenerlo allí guardadito En mi biblioteca de YouTube Lastimosamente creo que no se consigue en HD Sin embargo, si ustedes de casualidad lo tienen Y me lo pueden pasar Se los agradecería un montón Además recuerden dejarme en los comentarios Qué les pareció este video Al que reaccioné Qué piensan Si les gusta No les gusta Qué opinan de la canción De la letra de la canción Yo ya les dije mi opinión La verdad bastante resumida Pero me encantó Y siento que se siente esa pasión De ser argentino Eso me encanta de ustedes Si les gustó este video Por supuesto recuerden darle like Comentenme allá abajito Y suscríbanse al canal Además activen las notificaciones Y síganme por mis redes sociales Los links están en la descripción Yo soy Vivi Y nos vemos en un próximo video